La gente siempre pierde cosas. A veces son nuestras llaves o nuestras canicas, otras veces son nuestras armas o incluso nuestras ciudades. Desde un pueblo minero entero hasta un montón de esqueletos espeluznantes, aquí hay 20 descubrimientos extraños encontrados en botellas de agua vacías. Número 20. Ciudad de la playa de Bombay. La playa de Bombay en el desierto de California fue una vez el lugar para ser visto. Este antiguo lugar de vacaciones, sin embargo, ha sufrido una transformación total y completa desde su apogeo. Ah, y realmente apesta. Durante finales de los años 50 y 60, la playa de Bombay, que se encuentra a lo largo del mar de Salton, un gran lago en medio del desierto de Sonora en California, era un popular centro turístico. También se encuentra a la elevación más baja de cualquier lugar de los Estados Unidos, a 223 pies por debajo del nivel del mar. Hoy en día tiene todo el encanto de un páramo postapocalíptico. Y durante la década de 1970, los problemas ambientales de este lugar comenzaron a aparecer. El mar había sido contaminado masivamente por la escorrentía de las tierras agrícolas cercanas, y la orilla se llenó de peces muertos. Ah, y ya sabes, peces muertos tirados al sol del desierto. Eso crea una de las fragancias menos acogedoras conocidas por la especie de Noé. Sin embargo, este fue solo el comienzo de los problemas de Bombay Beach. Los niveles de agua estaban subiendo, y eso significaba que las inundaciones se estaban volviendo más comunes. Y nada de caminar por el vestíbulo de un hotel, dice que pases unas buenas vacaciones. Al final, todo el lugar fue abandonado, ya que la década de 1980 traería el drenaje de las aguas, y un aumento mucho mayor de la salinidad logró arruinar el ecosistema sin posibilidad de reparación. Los negocios restantes huyeron de la zona cuando el turismo se detuvo, y la playa de Bombay se convirtió en un pueblo fantasma. En los últimos tiempos, la gente ha vuelto a entrar, sobre todo artistas que se inspiran en los extremos del lugar, y visitantes curiosos que buscan algo diferente en sus viajes. Sin embargo, sigue siendo bastante maloliente. Número 19. Isla Mormona. La Isla Mormona fue una vez una ciudad que fue fundada en 1848 por miembros del batallón mormón que buscaban fortuna. Como muchas otras durante la era de la fiebre del oro en California, luego se inundó, y luego quedó completamente sumergida, casi olvidada hasta que los niveles de agua muy bajos, revelaron los restos de esta ciudad que alguna vez fue muy concurrida. En 1853, la población de la Isla Mormona había sido de alrededor de 2.500 personas. Tenía tres tiendas de artículos secos, cinco tiendas generales, cuatro hoteles, y muchas otras tiendas más pequeñas. La ciudad sería destruida por un incendio devastador en 1856, y nunca se recuperó por completo. La población se fue reduciendo a medida que las familias se iban mudando de la zona, y en la década de 1940, solo quedaban unas pocas personas viviendo allí. Finalmente, los últimos restos de la ciudad fueron arrasados cuando el gobierno de California llevó adelante el proyecto de la presa Folsom y la intención de inundar la zona. El cementerio se trasladó al lado seco de la ciudad, y eso es todo lo que queda de esta comunidad minera que alguna vez fue próspera. La presa Folsom se construyó en 1955, y esto inundó el espacio por completo. Sin embargo, en la actualidad, con todos los problemas de agua en California volviéndose más evidentes, los cimientos de la Isla Mormona han vuelto a quedar al descubierto a medida que las aguas retrocedían debido a la sequía. Durante el peor de los niveles bajos de agua, es posible ver los restos de muchas de las estructuras que formaban la ciudad, y también ver muchos objetos viejos y oxidados que quedaron atrás cuando fue abandonada. Número 18. Mil Lingus. Ahora bien, en primer lugar, debo aclarar que este lugar está básicamente lleno de cosas llamadas Lingers, o a veces, Lingam, o incluso Shivalingas, y probablemente una gran cantidad de otros nombres. Tienen un montón de nombres diferentes, dependiendo de quién esté hablando de ellos, y cuándo se esté hablando de ellos. Al parecer, se trata de obras de arte esencialmente abstractas, obras escultóricas que se dice que son representaciones enónicas del dios hindú Shiva. El lugar se llama Sirsi, y se encuentra en medio de Uttarakanada, en los Ghats occidentales de la India. El río que pasa por allí, es el río Shalmala, y a lo largo de sus orillas en la zona, se pueden encontrar estas grandes rocas o cantos rodados, muchos de los cuales tienen tallas en ellos. Por cierto, estos son los Shivalingas. La leyenda dice que hay mil de ellos allí, y de hecho hay muchos. Algunos permanecen sin terminar, otros son extremadamente elaborados. Al parecer, hay Lingas de Shiva, a veces dos o más en casi cada roca de este lugar, y naturalmente hay una historia detrás de todo esto. La historia dice que el rey de Sonda no tenía hijos, por lo que un sacerdote le dijo que hiciera mil ocho Lingas de Shiva, y sería bendecido con hijos. Así que aparentemente, hizo que se hicieran todas. ¿Funcionó? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero estoy bastante seguro de que no es la técnica habitual que usarías cuando intentas hacer un bebé. Pero qué diablos sé yo. Número 17. Fort McQuade. El Cañón McQuade en Utah es un lugar extremadamente hermoso, y sin duda te está dando todas las emociones en este momento con su épico metraje de dron, que probablemente estés disfrutando. ¡Qué afortunados! ¿Dónde diablos estaríamos sin la cámara del dron? Te pregunto esto de todos modos. El lugar extraordinario está en Utah, un lugar que está tan lleno de paisajes asombrosos, y un montón de rocas geniales que a menudo es difícil elegir de qué parte hablar. Sin embargo, hoy, como está escrito en este guión, estoy aquí en el lago Powell, en el Cañón McQuade. Hubo una época en la que una gran población antigua vivía en el cañón, pero muchas de las estructuras que existen aquí, fueron inundadas por el lago. Muchos más se han erosionado gradualmente con el tiempo, y a medida que las aguas del lago se hunden, revelan estructuras similares a tortas en los lados del cañón de piedra, y muchos espacios escondidos en el paisaje. El cañón está formado por arenisca, que es muy hermosa, y tiene todos esos hermosos colores en su interior, pero también es blanda, y se erosiona con bastante facilidad. Es por eso que forma estas bonitas formas y cosas, así que tanto apreciamos. Número 16. Canal Saint Martin. De vez en cuando se hace necesario drenar el Canal Saint Martin en París, y francamente, es una tarea desagradable y nada envidiable, aunque también puede revelar algunos objetos bastante interesantes. Los canales a menudo son bastante asquerosos. En el centro de las grandes ciudades se encuentran los más asquerosos, aunque el Canal Saint. Martin, que probablemente se pronuncia con un acento francés que no estoy dispuesto a probar, es un lugar en el que a la gente le gusta pasar el rato. Puede parecer bastante bonito y tener todos los cafés y restaurantes chinos que esperarías en una zona joven y moderna de la ciudad, pero también está lleno de tanta basura y suciedad, que ni siquiera vale la pena pensar en ello. En 2016, decidieron dragar el canal por primera vez en más de 15 años, y encontraron un montón de cosas, montones, y montones de botellas de vino. Esto es Francia, ya sabes, montones de sillas de oficina viejas, alfombras viejas, bicicletas, maletas, todo cubierto de ese repugnante y espeso lodo marrón que cubre el fondo del canal. El canal se drena y se limpia aproximadamente una vez cada 10 o 15 años, y lo hacen vertiendo 90 litros de agua en el río cercano. Se necesitan tres meses para completar este sucio trabajo de limpieza, y cuesta muchos millones de euros. Y en varios puntos de la historia, el canal ha ocultado hasta 56 vehículos a la vez, numerosas armas y municiones, señales de tráfico, paraguas, lavadoras, y un montón de los carritos de la compra estándar que cabría esperar. El evento atrae a curiosos que observan con asombro cómo se retiran los restos de la vida de la ciudad del famoso lugar de reunión de los hipsters. La gente es muy asquerosa, ¿no? ¿Por qué tirarías tu basura al canal? Eso es simplemente de mala educación. Número 15. Red de habitaciones secretas. El Palacio de Blenheim es una casa señorial en Oxfordshire, Reino Unido, y fue construido entre 1705 y 1722, y ha albergado a toda una gama de personas elegantes desde entonces. Eso incluye ser el lugar de nacimiento de Winston Churchill en la década de 1760. Los jardines fueron rediseñados por el arquitecto paisajista de moda, Capacity Brown. Creó lagos en la finca, y esto es aparentemente lo que provocó que una serie de extrañas habitaciones subterráneas dentro de un puente se inundaran de agua. Recientemente, el puente fue objeto de escrutinio porque necesitaba un importante trabajo de restauración, por lo que se drenó un poco el área y la gente descubrió estas misteriosas habitaciones en el interior. Aparentemente, se descubrió que el puente contenía 30 habitaciones y que originalmente fueron diseñadas para ser habitables, por lo que contenían chimeneas, y también hay lo que creen que fue construido para ser un teatro. Los que descubrieron el espacio sorpresa, también encontraron grafitis que datan de la década de 1760, y un montón de barcos hundidos de la década de 1950. No se cree que las habitaciones hayan sido realmente utilizadas. Quiero decir, había alrededor de un millón de otras habitaciones dentro de ese enorme palacio, y probablemente simplemente olvidaron que incluso construyeron este extraño edificio de puente. Y es muy fácil extraviar 30 habitaciones, ya sabes. Número 14. Ciudad del viejo Detroit. Esta es la historia de un lago Detroit en Oregon, y algunas cosas extrañas que reveló. Nuevamente, estamos viendo una historia que surgió debido a una sequía generalizada, un problema creciente y extremadamente preocupante, al que probablemente deberíamos prestar atención antes de que sea demasiado tarde. Este es el lago Detroit en Oregon, que sufrió una sequía tal en el verano de 2019, que prácticamente se secó por completo. Lo que revelaría todo tipo de historia que había estado oculta bajo sus aguas. El hallazgo principal fue un carro tirado por caballos muy antiguo, que evidentemente había estado en el lago durante probablemente un siglo o más. El lago suele ser un punto de interés turístico en pleno verano, con deportes acuáticos y actividades de ocio en todas sus orillas. Pero ese año, sin embargo, nadie vino. No había nada que hacer. Y ese es otro efecto secundario de la crisis ambiental que amenaza a tantas partes de nuestro planeta en este momento. Pero un lago que nunca se ha secado antes, debería ser una campana de advertencia para todos nosotros. Número 13. Lago de esqueletos. Y ahora, algo completamente espantoso. En 1942, un guardia británico hizo un descubrimiento en Rupkund, India, que asustó a todos. Había un lago congelado que parecía estar lleno de esqueletos. El hielo se estaba derritiendo debido a las condiciones del verano, y había comenzado a revelar más y más restos óseos que flotaban en las aguas, y se amontonaban alrededor del borde del lago. Como era tiempo de guerra, se asumió inmediatamente que estos debían ser los cuerpos de soldados enemigos que habían tratado de colarse en la India. Pero al investigar más, descubrieron que estos cuerpos no eran lo suficientemente frescos como para que pareciera que los huesos probablemente fueran bastante viejos. Aunque no pudieron determinar qué edad tenían, o de hecho, qué era lo que podría haber matado a más de 200 personas en este valle. En 2008 y 2004, una expedición al lugar hizo un descubrimiento. Los cuerpos databan de alrededor del año 850 d.C., y todos parecían pertenecer a dos grupos distintos de personas, una tribu o familia, y un grupo de lugareños. Los artefactos descubiertos junto a los esqueletos, revelaron que se trataba de un grupo que estaba siendo guiado a través del valle por guías de la zona. Todos habían muerto de la misma manera, por fuertes golpes en la cabeza con un objeto redondeado que venía directamente desde arriba. Y ahí fue cuando la trama se complicó. Entonces descubrieron una antigua canción popular de la región, que describía a una diosa que se enfadó con los forasteros, que dañaron sus montañas, y que había arrojado enormes piedras de granizo tan duras como el hierro sobre ellas. Se concluyó que todas estas personas habían quedado atrapadas en el valle cuando llegó una terrible tormenta de granizo. Y con piedras de granizo de hasta 9 pulgadas de circunferencia, no tenían dónde refugiarse, y simplemente murieron. ¡Qué absolutamente aterrador! En 2001, un arqueólogo marino llamado Jim Delgado, se enteró de un antiguo submarino que se había encontrado en la costa de la isla deshabitada de San Telmo, que se encuentra en el archipiélago de las Perlas de Panamá. Intrigado, se adentró para curiosear. Lo que descubrió no era una reliquia de la Segunda Guerra Mundial como se había descrito, sino algo mucho, mucho más antiguo. El viejo y oxidado casco de un submarino, parecía coincidir con unos planos de diseño que databan de 1902. Parecía haber sido diseñado por un alemán llamado Julius Kohl, y el barco se llamaba Explorer, aunque Delgado nunca había oído hablar de él ni del submarino. Pero pronto pareció que esto podría ser algo importante. Después de todo, había algunas pruebas de que este submarino era el primer submarino que se había construido con éxito, y eso lo haría muy importante para todos los arqueólogos marinos, y por lo tanto, el hallazgo de su vida para este hombre en particular. Es algo emocionante en alguna parte, estoy seguro. Número 11. La trampilla secreta del canal de Manchester. Aquí tenemos un lugar que parece ser muy querido por los exploradores urbanos que tienen la costumbre de hacer videos de YouTube de sus emocionantes hazañas. Esta vez estamos en Manchester, en el Reino Unido, y husmeamos bajo tierra. Hay una flecha tallada en la piedra del muelle cerca de la Esclusa 89 en este canal de Manchester, que marca la ubicación oculta de una trampilla secreta de 20 años de antigüedad. Está ubicada cerca de los apartamentos Hacienda en la calle Whitworth en la ciudad. La trampilla es básicamente un tapón súper simple en el fondo del canal, y se construyó como parte del sistema cuando se diseñó el canal a fines del siglo XVIII y principios del XIX para servir como un orificio de drenaje para drenar la sección del canal hacia la alcantarilla del río, que se encuentra a unos 20 pies más abajo. Entonces, el misterio se resolvió antes de que se volviera misterioso en primer lugar. Sin embargo, sigue siendo bastante interesante, si te gustan las trampillas, claro. Número 10. El lago de la ciudad de Tempe. ¿Es realmente sorprendente que si se drena un lago enorme en los Estados Unidos se encuentren cosas en el fondo? Ah, y perdón por ser grosero, pero ¿no te sorprendería más si no encontraras una gran cantidad de armas entre todas las cosas que descubriste? Hay más armas que personas en Estados Unidos, y muchas de esas armas terminan en cuerpos de agua de una forma u otra. Entonces, cuando drenaron el lago de la ciudad de Tempe, en Arizona, ¿se sorprendieron, como dijeron en las noticias, de encontrar varias armas en el agua, o de que al menos una de dichas armas fuera robada? Probablemente no. ¿O los presentadores de noticias simplemente se olvidan de que el resto del tiempo están informando sobre tiroteos, robos y otros hechos nefastos que involucran crímenes y armas? La policía, por otro lado, no se sorprendió en absoluto. Incluso habían enviado a un grupo de sus propios oficiales allí para hurgar en el barro mientras se drenaba el lago, esperando encontrar exactamente este tipo de cosas. Número 9. El lago Nagadoches. Sin embargo, las condiciones de sequía revelaron cosas que habían permanecido ocultas en el fondo de este lago durante décadas. El lago Nagadoches, en el este de Texas, tuvo una sequía particularmente feroz en 2011, lo que revelaría un montón de cosas que habían estado sumergidas y, por lo tanto, invisibles durante bastante tiempo durante esta sequía. La NASA recibió una llamada telefónica del departamento del Sheriff del Lago, donde creían que habían encontrado algo que la NASA tenía interés en recuperar. Y no, desafortunadamente, no eran extraterrestres. Sé lo que esperabas. Sin embargo, era un poco de escombros que pensaron que podría haber sido la pieza del condenado transbordador espacial Columbia. Enviaron a la NASA un montón de fotografías y lo identificaron y confirmaron que efectivamente era un tanque criogénico de ese transbordador. Al parecer, la gente llama a la NASA todo el tiempo diciendo que creen haber encontrado un trozo del Columbia, pero rara vez tienen razón. Hasta el día de hoy, han recuperado alrededor del 40% del transbordador espacial. Número 8. Cuevas de Longyu, China. Después de que se drenara un estanque local en China, se descubriría esta red de cuevas submarinas artificiales antiguas. La gente siempre había creído que los estanques de Longyu no tenían fondo. Pero esa idea simplemente inspiró a un hombre local a ir y descubrir lo insondables que eran en realidad. Entonces, este tipo entrometido convenció a sus vecinos para que lo acompañaran y compraran una bomba de agua para comenzar a vaciar su estanque local. Suena un poco loco. Y si eso sucediera en la mayoría de los lugares, probablemente habría un grupo de vigilancia vecinal muy descontento que lucharía para quitarles a los culpables su bomba de agua. Y en el peor de los casos, probablemente se encontrarían arrestados. Pero así son las cosas. Las cosas deben ser muy diferentes en Longyu. Entonces, este tipo drenó por completo uno de los estanques. Y fue entonces cuando descubrió eso. Pero he aquí que no era un lugar sin fondo. ¡Qué sorpresa! En realidad, ocultaba la entrada a una cueva muy antigua hecha por el hombre. Este descubrimiento fue simplemente demasiado tentador para otros habitantes locales. Y todos querían drenar también todos sus estanques. Hubo una gran demanda de bombas de agua en la ferretería local. Y todos los habitantes de Longyu se limpiaron en un frenesí de drenaje de estanques. Sin importar los peces u otros animales salvajes que pudieran vivir allí. O incluso el hecho de que estos estanques se usaran para muchas cosas dentro de la comunidad. Nadie sabía qué significaba. Pero todos ellos parecían tener estas cuevas extrañas. Los orígenes de estas cosas aún se desconocen. Pero ahora están abiertas a los turistas. Naturalmente. Número 7. Espadas antiguas de un lago en Suecia. Una vez más, una sequía había causado el nivel excepcionalmente bajo del agua en este lago. Y se habían encontrado cosas extrañas y antiguas acechando en el fondo. Esta vez estábamos en Suecia. Es por eso que este asunto se llama calentamiento global. Supongo que parece estar ocurriendo en todas partes. Una niña de 8 años estaba chapoteando en las aguas de este lago cuando encontró un objeto puntiagudo. Dijo que al principio pensó que era solo un palo y que estaba a punto de tirarlo. Pero luego se dio cuenta de que era otra cosa. Y le gritó a su padre que había encontrado una espada. Esas son palabras que a cualquier padre siempre le emociona escuchar. Estoy seguro. La niña entregó la espada a personas que saben de estas cosas. Y calculan que podría tener 1500 años. Lo cual es muy, muy antiguo. Ahora están ocupados hurgando en el lago en busca de muchas otras cosas antiguas. Número 6. Estatuas Nandi, de siglos de antigüedad. Aunque la gente local parece haber sido consciente de las enormes cabezas de estas estatuas Nandi que habían estado en su lago, nunca se habían aventurado a investigar exactamente qué más podría haber debajo de la superficie. Sí, las colosales cabezas de vaca habían asomado ocasionalmente por encima de la línea de flotación cuando el lago estaba en niveles más bajos durante las partes más secas del año. Pero esta vez, el lago se había secado por completo. Sí, debido a una sequía sin precedentes. Sé que este patrón es algo alarmante y los lugareños decidieron aprovechar la oportunidad para ver cuán grandes son realmente estas estatuas de Nandi. Resulta que son absolutamente enormes. Los dos Nandi se enfrentan en el lecho seco del lago y están tallados en este atita blanda que se cree que data del siglo XVI o XVII. Cada uno está tallado en una sola roca, pero ninguno está completo. Algunas personas creen que puede haber un templo muy antiguo debajo del fondo del lago, pero otros piensan que las estatuas estaban siendo talladas en el lugar, probablemente para ser transportadas a otro lugar. Todo era muy misterioso de hecho. Número 5. La sequía revela un español perdido. Otro país, otra sequía, otro lago seco. Esta vez nos encontramos en Cacaras, España, en un lago afectado por la sequía que ha revelado el lado lento y ligeramente espeluznante de lo que algunos llaman el Stonehenge español. Quiero decir, son piedras verticales, pero no son tan imponentes ni enormes como Stonehenge. Pero veo lo que intentan nacer. Estas piedras megalíticas se llaman el Dolmen de Guadalperil y se cree que datan de alrededor del año 5000 a.C. Se descubrieron originalmente en 1923, pero solo se han hecho visibles cuatro veces en este cuerpo de agua generalmente expansivo desde que se inundó en 1963. Esta parte fue parte de un programa de modernización que no se preocupó por la preservación de monumentos antiguos y sitios de importancia histórica. Aparentemente hay muchos más tesoros sumergidos en toda España, en embalses y presas que se construyeron durante esa época. Estos cuerpos de agua fueron importantes para llevar agua y electricidad a lugares que anteriormente habían quedado atrás. Pero el costo fue para el patrimonio de la región. Número 4. Piedras del hambre. En 1616, alguien talló una inscripción en una piedra cerca del río Elba que decía, si ves esto, llora. Un mensaje poco alegre, pero detrás de él hay una información seria. Estas son las piedras del hambre de la República Checa, y hay docenas de ellas que se han mostrado en los últimos años debido a la creciente sequía que ha dejado el río a niveles peligrosamente bajos. Estas piedras básicamente advierten que cuando son visibles, eso significa que el río está demasiado bajo, y que seguirán la hambruna y las cosechas fallidas, dejando a la gente hambrienta. De ahí, el nombre de piedras del hambre. No es el mejor mensaje que se puede recibir de los antiguos antepasados, pero sin duda sabían de lo que hablaban, así que tal vez todos deberíamos prestar más atención. Número 3. Puentes de la dinastía Ming. Las sequías han golpeado a China bastante duramente en los últimos años. El lago Puyong, que es el lago de agua dulce más grande de todo el país, también ha sido víctima de una desecación generalizada, lo que ha provocado una gran preocupación por el suministro de agua en la zona. Pero, como hemos visto una y otra vez, cuando los lagos se secan, a menudo revelan historias ocultas. Esta vez, el famoso puente de la dinastía Ming, conocido como un puente que no puedo pronunciar, ha sido completamente revelado. El puente de granito fue construido en 1631 y mide más de 9000 pies de largo, y normalmente es totalmente invisible debido a que está sumergido en este enorme lago. Pero estas imágenes muestran que todo el lago está completamente seco, y el lecho del lago en sí está agrietado y duro. La gente incluso ha podido conducir automóviles por la zona. Número 2. Bombas de la Segunda Guerra Mundial. Las sequías extremas en Europa durante el verano de 2022 lograron secar muchos cuerpos de agua en todo el continente y colocar muchos otros en sus niveles más bajos registrados. Uno de esos cuerpos de agua fue el río Po en Italia. El río Po es una de las principales vías fluviales de Italia. Tiene 400 millas de largo y es importante en la historia y la cultura del país, así como en las obvias propiedades vitales esenciales que tiene el agua dulce. La escasez de agua ha sido crónica y las cosechas han fracasado, todo ello provocado por la extrema falta de agua que se ha producido en la región. Grandes secciones de este importante río se han secado por completo, y en algunos lugares esto ha revelado objetos ocultos que habían estado bajo la superficie. Esta bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial fue encontrada en el lecho del río por pescadores cerca del pueblo de Borgo Virgilio en Lombardía. Los 3.000 residentes locales fueron evacuados mientras se retiraba con cuidado la bomba y se llevaba a cabo una explosión controlada. Número 1. Un antiguo palacio en Irak. ¿Cómo se pierde una ciudad entera? Bueno, resulta que sucede con mucha más frecuencia de lo que se podría pensar, y por lo general, terminan bajo varios pies de agua. Este es el descubrimiento sorpresa de una antigua ciudad de 3.400 años de antigüedad en Irak. Había estado sumergida durante décadas cuando el embalse que la cubría alcanzó niveles récord debido a la sequía. Las aguas del embalse retrocedieron tanto que la arqueología. Pudimos entrar en el lugar y empezar a descubrir y mapear todo el lugar. Obtuvieron nuevos y valiosos conocimientos sobre la era del Imperio Matani, que fue dominante en Irak durante la Edad del Bronce. También les dio más información para comprender otros sitios arqueológicos cercanos, como el sitio de 5.000 años de antigüedad que se descubrió recientemente en Arapa. Y quiero decir que es bueno conocer toda esta historia, y encontrar todas estas cosas antiguas y geniales que creíamos haber perdido. Pero mantenerse con vida, tener agua y comida, y no morir en un calor insoportable, es probablemente una situación preferible a desenterrar basura vieja y perdida. Nos vemos en el próximo video.